Reemplazar gente vieja con sueldos que el Estado en teoría le da pérdida para poner gente nueva y joven, sin experiencia, para ahorrar plata. Seguramente la lógica de muchas empresas argentinas es catimar el gasto para no ponerlo en seguridad, para no ponerlo en experiencia. Por eso hoy ATE está diciéndole que no al proyecto de ley de la sociedad anónima que quiere crear Randazzo. Por eso queremos decir también que acá están en juego los puestos de trabajo de los trabajadores técnicos, controladores aéreos, por eso les decimos que no. Pero hoy decíamos que era la primera medida y era una asamblea, una actividad. Siente claramente a decirle a la gente, a los trabajadores general del aeropuerto, a los usuarios, a los pilotos, de que ATE acá va a seguir peleando y hoy decidimos hacer una asamblea. Dejar en claro que lo próximo, si no da marcha atrás, si no convoca nuevamente al diálogo, si no convoca a rever esta medida que ha tomado el ministro, vamos a cortar los accesos de todos los aeropuertos en el país y se va a tener que hacer responsable de él por no querer dialogar y dar marcha atrás con esto. Estamos dispuestos a negociar otra medida, estamos dispuestos a negociar, pero no que nos vengan a apurar con la firma de algunos gremios que siempre han atentado contra los trabajadores, que siempre han arreglado y tenemos información de que hay algunos gremios que ya tienen repartido su gerencia para esta sociedad anónima, que son los gremios que históricamente han negociado a espaldas de los trabajadores. ATE no va a negociar ninguna gerencia en desmedro de la calidad de los trabajadores de los aeropuertos. Queremos, como ámbito de negociación, tenemos como propuesta una sociedad pero estatal, una sociedad que sea del Estado, en donde de mañana se asume Macri o alguno de estos otros personajes, termina enrifando el Estado como ha pasado en los 90. Por eso le decimos que no a la sociedad anónima, no simplemente por un capricho o por una decisión de que no queremos lo que se propone, porque igualmente lo que se propone es malo. La realidad es que deja sin estabilidad, sin seguridad, a los usuarios del aeropuerto, a los pasajeros, y deja sin seguridad a los pilotos. Quiero ver si un piloto se siente seguro cuando el que tenga de controlador en la torre sea un chico de 30 años sin experiencia y lo tenga que dirigir para aterrizar. Es eso a lo que le decimos que no, y no es simplemente una discusión por las condiciones de trabajo. Queremos aeropuerto seguro con trabajadores estatales. Queremos un aeropuerto seguro del Estado. No vamos a negociar para que mañana terminen rifando las acciones. Por eso volvemos a decir, hoy es una asamblea y mañana, si lo decidimos acá, vamos a seguir. Pero también queremos decir que como Aste y como trabajadores del aeropuerto de San Fernando, estamos exigiéndole a Aste que haya un representante nuestro en las discusiones. No puede ser que Aste nos convoque también y llegue a los trabajadores que todos los días hacemos que el aeropuerto funcione. Por eso, compañeros, si estamos de acuerdo, la idea sería llevar como moción al Plenario General de Trabajadores del Aeropuerto de que haya un representante de Aste de la seccional San Fernando, trabajador del aeropuerto. En primer lugar, y segundo, rechazar de plano la propuesta de la sociedad anónima que, vuelvo a decir, puede asumir alguien como Macri o como alguno de estos personajes donde va a terminar rifando. Y lo otro es rechazarlo también porque queremos garantizar la seguridad de los pasajeros, de los pilotos. Y le vuelvo a decir a los pilotos que esto no es una lucha simplemente de los controladores, a ver, ni de la parte técnica. Tiene que ser una lucha de todos, porque cuando ellos tengan que aterrizar en un avión a ver si se sienten seguros con un chico de 30 años conduciéndolo. Por eso, compañeros, nos vamos a quedar un rato más y vamos a llevar, si están de acuerdo, como propuesta esto, al plenario general de delegado del sector de aviación.